Teníamos las 200 pesos y de esos 200 pesos solamente podían darme 56 pesos. Yo primero fui en mi casa, que comencé y compré un quintal de yuca. Y la guayé, le saqué el almidón y así fue que inicié haciendo la sojada de almidón. Yo salí a la calle, a todo el negocio, sin poder, pero lo hice, porque no es fácil con una estufita para vender a negocios grandes. Y en un momento que yo me puse muy nerviosa porque no dormía. Y así fue, creciendo poco a poco, poco a poco. Empezar así es algo muy bello. Cuando uno viene de abajo, que va subiendo, va apreciando más la vida, va apreciando más lo que hace. Por más que se le presenten los obstáculos, no desmayar, seguir hacia adelante. Porque el camino es duro, pero se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!